Hola a todas y a todos. Hoy nos hemos ido a Alicante. Estamos conectados con Raquel, que nos está llamando desde casa, pero trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Hola Raquel, ¿qué tal todo? Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues yo estoy empezando mi ira y soy predoctoral ahora mismo y lo que queremos contestar es cómo se forma la memoria desde su punto de vista más básico y global. Desde el siglo pasado se lleva postulando de que la memoria no reside sólo en una área cerebral concreta, sino que está distribuida por toda la anatomía y ahora las nuevas tecnologías nos permiten estudiarlo de esa manera. Entonces, lo que yo hago es trabajo con roedores e intentamos saber todas las áreas cerebrales que se han activado cuando están memorizando un nuevo contexto para saber cuáles son más importantes y cómo se conectan entre ellas. Actualmente la neurociencia sabe mucho sobre cómo algunas áreas funcionan de manera individual, pero no sabemos cómo funcionan de manera conjunta. Entonces, pretendemos no sólo aumentar el conocimiento básico de la memoria, sino que creemos que va a ser útil también para otras enfermedades neurológicas y, sobre todo, que afectan a redes y también, por supuesto, relacionadas con este proceso. ¿Y qué es lo que te hizo interesarte por la memoria? Pues estaba interesada por la neurociencia desde hace un par de años, pero sinceramente fue algo muy visceral. Estuve saltando de diferentes temas dentro de la ciencia y cuando entré en el laboratorio donde estoy ahora, con Santiago Canals, fue coger un par de artículos, las tesis que se habían analizado y me hizo un chip y empecé a interesarme a comprar libros, me llevó los artículos. O sea, realmente me empezó a interesar muchísimo y no paraba de leer y tengo, o sea, no puedo no contestar las preguntas que me hago ahora mismo porque es decidida. ¿Y siempre tuviste el gusanillo de la investigación o fue ya adentrándote en el mundo ya de la carrera y del máster? El gusanillo de la ciencia lo tengo de antes, por curiosidad y por inventar y tal, pero el gusanillo de la investigación la verdad es que tampoco sabía lo que era investigación hasta que estaba en tercero o cuarto de carrera, era mi fin. Cosa que creo que debería de cambiar porque no sabía lo que era hacer una tesis doctoral hasta ese punto. Y a partir de ahí fue cuando fui saltando, estuve en entomología forense, luego fui a leucemia y tal, y ahora estoy en memoria, pero es verdad que desde que puse un laboratorio de investigación ya no tenía tránsito y me acabé muy feliz. Y bueno, nos has dicho que llevas poco tiempo en el terreno. Y qué es, digamos, cuéntanos un poco el cambio de la Raquel que empezó, que hace poco, y la Raquel de ahora. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Con qué se queda? Bueno, en realidad empezar, empecé hace tres añitos así, he estado en diferentes proyectos, uno de alcoholismo y uno de neuroinflamación, que uno está publicado y otro está pendiente. Pero he visto, sí, mucho cambio, sobre todo en la mente científica, en lo que es referenciar todo lo que te crees, el método científico, la rigurosidad, y me sigue impactando el trabajo científico. Lo disfruto mucho, pero, y nada, simplemente, estoy empezando a evolucionar ahora, creo, así que me queda mucho. Y si tuvieras que explicarles a, digamos, supongamos que estamos ante un grupo de niñas y de jóvenes, y tienes que explicarles lo que es la memoria, ¿qué les explicarías? ¿Qué les contarías exactamente? La definición de la memoria, esto genera muchos debates en cualquier congreso donde vayas, pero diría que es la materialización de un evento o experiencia que eres capaz de evocar para generar un recuerdo coherente. Así que lo definiría, por decirlo de esa manera. Pero hay muchos factores. Por ejemplo, tuvimos una charla hace poco con niños en el instituto, bueno, el año pasado, me gustaba ponerle el tema de por qué recordamos unas cosas y otras cosas no. Y les gusta mucho el ejemplo de, ayer me comí un plato de lentejas, qué cosa más aburrida, pero antes de ayer me comí el mismo plato de lentejas con mis primos, ¿por qué me acuerdo? Y es bonito saber que en la memoria influyen diferentes cosas, como en los sentimientos, en los olores, y hay cosas que los hacen más fuertes. Y ese ejemplo me suele gustar, así que lo definiría así y pondría ese ejemplo. Y ahora que estás hablando de recuerdos, ¿tú tienes algún recuerdo de cuando te decidiste lanzar a la investigación? Sí, lo tengo muy presente. De hecho, cuando estaba en el laboratorio de leucemia, que ya estaba muy contenta en el laboratorio, pero no era el tema, por así decirlo, que yo cogí un artículo y me lo leía sin pensar. Estaba, y de repente estábamos en la, había una inauguración de un nuevo servicio, y alguien dijo, Instituto de Neurociencias de Alicante. Y ahí fue como, ahí tengo que ir. Vale, y ahora que, como nos has dicho, que quieres intentar visibilizar un poco mejor a lo que te dedicas, ¿cómo lo harías? ¿Cómo intentarías sensibilizar a las niñas que se interesaran por lo que estás haciendo, y sobre todo que se lancen en la investigación? Me gusta mucho esa pregunta, porque realmente creo que es a las niñas donde hay que ir a hablarles y a intentar no convencerlas, sino simplemente explicarles un poco la realidad. En el Instituto de Neurociencias, la verdad es que se han hecho muchos proyectos divulgativos desde que llevo. Hemos ido en par de coles, a charlas, hemos hecho experimentos. Tenemos la Semana del Terebro, porque el año pasado tuve una charla. Y justo ayer grabé un vídeo para un colegio de Murcia, para intentar sensibilizar a las niñas. Y mi mensaje era que nuestras yayas, nuestras mis yayas, todo el mundo, desde el siglo XVIII estamos luchando para que simplemente nos dejaran leer, por lo que creo que estamos en un momento muy bonito de la Revolución. Y diríamos por nosotras mismas. También quería decirles a las niñas que las barreras son externas y no internas, y que sus resultados saldrán por ellas mismas. Así que estamos en un momento muy bonito para expresarnos, hay que seguir luchando. Pero creo que ellas valen como son. Y también, para nombrar el movimiento Nomor Matildas, decirles que entiendo que no tengan referentes femeninos en la ciencia, porque no nos han dejado tenerlos. Así que creo que todo va a cambiar y todo va mejor, y realmente estamos en un momento muy bonito de la Revolución. ¿Has tenido la oportunidad de ser por un día o por un momento referente? Sí, una vez. Una vez. En mi pueblo, me librillo, me librillo a Murcia. Estoy muy orgullosa, me dieron un premio de la Mujer del Año por mis contribuciones científicas. Vienen un montón de niñas y justamente les quise dedicar estas palabras y hice mucho hincapié de que valen un montón y que no se tienen que dejar pisar nunca. Y que brillan por ellas mismas. Y ya está, no hay más. Así que sí, en ese momento intenté inspirarlas. Espero que funcionara. Y nada, para finalizar, ¿con qué te quedas? Cuéntanos una cosa diaria con la que te quedarías cuando empiezas a lanzarte ahí a estudiar, a trabajar o en el laboratorio. Estoy ya fuera de ciencia, dentro de ciencia. Con lo que me quedo es que tengo la suerte o menos trabajado, las dos cosas supongo, que es disfrutar mi trabajo. O sea, el despertarme y saber que he disfrutado del día y tal, con eso me quedo, la verdad. Me parece muy divertido. Y me parece muy divertido. Y nada, muchísimas gracias por tus palabras, Raquel. Y enhorabuena por ese premio que te dieron. Gracias a vosotras. Así, hay que seguir con ello. Y nada, muchas gracias por tu participación. Gracias a vosotras. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!